Era el último día de rodaje de Ana Tramel, entonces me llama Trini Mirrepre y me dice bueno, prepárate, me acaba de llamar Bárbara Muschietti, la hermana de Andy, me cuentan un poco todo y les gustaría que hicieras un zoom con Andy para esta propuesta. Y yo, no, 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 como siempre que dices, estás loca, tal, eso lo te pido, solo Andy quiere hablar contigo. Bueno, ese zoom de media hora fueron tres horas a través de tequilas, mezcales, ya con el zoom, o sea, pero de verdad, de media hora, era como, bueno, eran las nueve de la noche y seguimos. Fuera de horas de trabajo, hay que... Increíble, increíble, entonces fue, bueno, conectamos y súper bien y... ¿Tú conocías a Flash de antes de la película? Yo no, me lo tuvo que contar el todo, 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 y cuando me contó pues esta mujer, entonces la crean en el 72 o algo así, rubia, ojos azules, digo, tú estás muy loco, digo, o sea, te van a caer por todos lados, a mí también, pero sobre todo a ti, no, no hará falta decirlo a Warner, es que yo te quiero a ti, digo, bueno, pues nada, pero encantada de conocerte igualmente, todo muy bien. Hay una frase de...